Llegaré a un retiro y cambiaré el idioma dicho a de mis parientes de ilusas y posuelos seré un inmigrante que no tendrá memoria a quien puede importarles de todos los problemas juzgaré el impuesto por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo seré un alba a mí, seré un basurero tal vez una sirvienta o su boca a la esquilana iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo que tras otro paisano charlando todo el sueldo recordarás origen al frente de un espejo la ciudad me huele cuando entona el himno porque en sus estrofas encuentro a mis hermanos los martires caídos por la tierra y la simiente y mis ojos puneños también Dios que no entiende que van a los señores que van a los señores que van a los señores o su pobre no les presta a la gente y mis ojos puneños también Dios que no entiende que van a los señores cubres no les presta a la gente Hey, 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 hey La ciudad me duele cuando entone el himno porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos los mártires caídos por la tierra y la simiente y mis ojos puneños tan limpios que no entienden ¡Hermano! ¡Gayaya, pueblos originales! ¡Ale, Chile! ¡Ale, Chile! ¡Gayaya, pueblos originales! ¡Diez besos venceré! ¡Diez besos venceré! Y con todo porteño encontraré trabajo Seré un albañil, seré un basurero Tal vez una sirvienta sin bucaras ni lana Iré desde mi villa al bar de los domingos Y soplaré mis círculos para saber que existo Mientras otro paisano challando todo el sueldo Recordará su origen al frente de un espejo La ciudad me duele cuando entona el himno Porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos Los mártires caídos Los mártires, los miedos, los miedos Mis ojos, los miedos, los miedos que no entienden Cada don se lo cubre que festeja la gente Cada don se lo cubre que festeja la gente Que festeja la gente Que festeja la gente Que festeja la gente ¡Buenos aplausos! 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 ¡Buenos aplausos!